Panamá se une a la lista de países que reconocen a Edmundo presidente por la silla vacía. José Raúl Miulino, presidente de Panamá, comunicó en su cuenta oficial de Twitter el reconocimiento a González como electo presidente. Que impere la voluntad popular, dice su mensaje. Panamá es el cuarto país que emite, el día de hoy, una declaración respaldando la elección de Edmundo González. Esta mañana, Argentina y Uruguay reconocieron a González como legítimo ganador y en la tarde, Ecuador se unió al respaldo. Hace dos días, Perú manifestó su reconocimiento al candidato de la oposición. Entretanto, Colombia, Brasil y México negocian con Nicolás Maduro para que haga públicas las actas de las mesas de votación. Los tres países reactaron un comunicado conjunto en el que además, invitan a los líderes políticos a manifestarse con cautela para evitar más violencia en Venezuela.